Una vez más contribuyendo a la evolución de este fucking género Sé muy bien pa' donde estoy, tengo trazada mi ruta Mi madre nunca nos fue, pero rabiando soy un hijo de puta Es de la patuta en la que tu gata chupa Mr. Cash and Carrie Ali hace el papa upa Estamos ready para nuestro nuevo encuentro Ustedes la maleta y lo que lleva, le va a dar bambam Y la ufena lo muerde a la cara, nada colmundo quiere decir, colmundo quiere decir Pa 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 un chumbo, si llegue esto Un saludo a los que de ellos en su culito va a pegarse Tengo mis conexiones y me los contaron Lo mismo que te lo untaron Lo mismo que te lo untaron Te lo untaron Así que bájame el falso machismo, que tú no te cabras, no te lo traigo. Pero esa beca chingral que puse la fe en el buquete, acepta que poneja que me metió. Yo soy la inspiración, después que canta otra cabrón. Me aprendieron a vestir cuando me dieron por televisión. Y conociste mal, tal que no sabía si no tú te eras pirata y yo el bar que nunca salía. Y netos, quieren que les impasse me despliega. A todo el mundo cagón, a todo el mundo cagón. Bá, 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 chombo, chombo, chombo. Bá, 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 chombo, chombo, chombo. Abusando, socios. A ellos les gusta estar con nosotros porque simplemente... Nosotros somos la evolución, pero a ti te molesta porque simplemente tú no sabes evolucionar. Estamos ready, 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 ready. Estamos ready, 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 ready. Gracias. 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 Gracias.